Intensos entrenamientos tienen por estos días los integrantes de la selección de Rayuela de Punta Arenas. El motivo, se preparan para representar a la región de Magallanes en un campeonato nacional que se efectuará próximamente en Valdivia. Estamos ya afinando los últimos detalles para este viaje que ha costado muchísimo y bueno, ya estamos como le digo en los últimos apuntes para este gran nacional que se va a realizar en Valdivia en los días 15 al 18 de febrero. Son hombres y mujeres los que intera la delegación que espera tener un buen desempeño en el evento. Son de 10, 12, 14, 16, 18 y 20 el recorrido en cuanto a metros de distancia para varones y 10 metros para damas. Son 3 jugadores por distancia, estamos hablando que son 18 jugadores, son 3 jugadores de 10 metros, de 12, 14, 16, 18 y 20 y en damas son 3 damas que van a estar en la cita. Más sumado a eso un canchero y un dirigente que va en representación de la región. El viaje a la región de los lagos es financiado con recursos propios de los deportistas.